Hola, muy buenas mis queridos nocturnos. Chanel seleccionada en el Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Y ojo, que menuda representación. Un pedazo de actuación, como ya sabéis, que nos catapultó directamente al tercer puesto. Al merecidísimo tercer puesto. Pero claro, la gran perdedora de toda esta historia quizá, al menos así lo veo yo, fue Rigoberta Bandini con su Ay mamá. Esa misma que sonaba en alguna que otra cadena para algún que otro programa. Pero mira por dónde, resulta que existe un festival cuya existencia desconocía yo hasta hoy mismo y que da una segunda oportunidad a los no seleccionados para la representación de la delegación española. Se trata nada menos que del OGAE Second Chance. Deciros que, dado mi desconocimiento, me he visto en la obligación de buscar información al respecto y he podido averiguar que este festival no es nuevo ni muchísimo menos, ya que viene celebrándose desde el año 1987. Aunque eso sí, España no debutó en él hasta dos años después. Además, en este certamen han participado rostros tan conocidos como David Bisbal, Davinia o la mismísima Pastora Soler. Sin duda, todo un descubrimiento y toda una oportunidad para Rigoberta y su Ay mamá. Así que, por si no sabíais tal cosa como yo, he de reconocer, aquí os traigo esta información que, bueno, me parece curioso cuanto menos. Veremos cómo queda España, veremos cómo queda Rigoberta Bandini y veremos cómo queda Ay mamá. Chanel quedó en un merecidísimo tercer puesto, como digo. Rigoberta, veremos cómo queda. Así que, dicho todo esto, aquí está la noticia y ya sabéis. Un like si os ha gustado el vídeo y pediros que os suscribáis si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridos nocturnos. Gracias. 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 Gracias.